¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ya está trabajando en añadir una nueva doble carrera al calendario y con esto se busca compensar la mermada gira asiática y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se siguen cumpliendo los peores pronósticos de la Fórmula 1 a lo que calendario más allá de Europa hablan bueno, la pandemia del coronavirus nos ha disipado a la velocidad que muchos hubieran deseado si en algunos lugares como Azerbaiyán la gráfica de contagios y curados oscila día a día bueno, siendo imposible definir una tendencia y desafortunadamente empujando a los gobiernos pertinentes a prohibir cualquier tipo de evento multitudinario como el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad Aceri de Baku bueno, también a causa de las decisiones de los gobernantes no se disputará el Gran Premio Japón el país del Oriente Asiático ha llevado la pandemia de forma ejemplar con pocas víctimas pero esto no ha evitado la prohibición de este tipo de eventos internacionales bueno, curiosamente los campeonatos nacionales de motor sí la van a llevar a cabo en Singapur cuando la pandemia azotaba Europa sacaban pecho pero finalmente son un claro ejemplo de la imposibilidad real de controlar una pandemia de este tipo y la bomba explotó encima de tal manera que aún pese a lo contenido en ese país siguen tratando de controlar este virus bueno, tres grandes premios que se han caído y a los que hay que buscar un sustituto y bueno, la Fórmula 1 se muestra reacia a perder la cita de Vietnam pese a las complicaciones de presentar un evento urbano en la actualidad y que bueno, Hanoi no parece ofrecer las seguridades médicas de países a los que se presumen estar más avanzados y finalmente China, el primer Gran Premio que fue aplazado en esta temporada el origen de todo y que ahora parece ser el único salvador de la gira asiática en la Fórmula 1 bueno, de hecho la compañía Liberty Media ya trabaja para que el circuito de Shanghai tenga una doble carrera con la que compensa la falta de eventos en el Oriente Asiático bueno, esta pista nos ve con malos ojos esta alternativa y bueno, más cuando el gobierno chino ya ha puesto en marcha numerosas campañas orientadas a lavar la imagen de este gigante del Oriente Asiático y sobre todo para aparentar normalidad algo que la Fórmula 1 podría contribuir con gran medida bueno, como sabemos la máxima categoría no descarta incluso usar una variante diferente en el segundo Gran Premio con la desventaja que esta pista china no tiene grandes opciones en este sentido una sería prescindir de la larguísima recta seña de identidad junto a la primera curva de este trazado y la otra será cortar este circuito después del curvón perdiendo las curvas 4, 5, 6 y 7 siendo la C uno de los mayores puntos de adelantamiento de esta pista bueno, por menores que se van a ir decidiendo en breve sin perder de vista que estamos ante el tercer doble evento que se está ante el tercer doble evento del año quizás cuando quizás cuarto dependiendo de qué podría ocurrir con Portugal o con Alemania y más tarde se irá a Bahrein con una cita doble sin duda la temporada más atípica de Fórmula 1 de cuantas se recuerdan y con esto me despido, adiós, camifuera, chao